Hola mis hermosas, ¿cómo están? Feliz mayo a todas, bienvenidos sea mayo, ya está casi terminando el año porque aquí el año no está pasando Así que hoy vengo a traer dos videos en uno, vengo a traer mis favoritos de mayo y también recibidos porque como no fueron muchos recibidos pues vamos a cobalor todos en uno solo y así lo puedo compartir con ustedes Y voy a empezar con el regalito número uno y es gracias a Cesderma, ellos estuve en un evento hablando sobre el antivejecimiento, conocí mucho sobre la marca Va de la mano con la dermatología, así que todo lo que vas a cuidar de tu piel va a ser de manos de expertas, sobre tratamientos expertos Los dermatólogos recomiendan muchísimo esta marca y voy a probarla, ellos me hicieron llegar esta crema antivejecimiento, aún está en su plástico, no la he abierto ni siquiera Que es facial para el roso, así que... Y el segundo producto fue este protector solar de factor 50, high protection, protección alta UV, que antioxidante, tiene tres facciones O sea, hay mucho de qué hablar sobre este protector solar de Cesderma, me lo han recomendado muchísimo Dicen que es excelente para el roso, si es una de ustedes lo han utilizado, pues ya déjenme aquí en los comentarios Cuáles han sido sus experiencias para así yo empezar a probarlo, me lo han recomendado muchísimo, así que gracias a Cesderma Por hacerme llegar estos dos producticos que de seguro van a estar en mi lista próximamente de mis favoritos Y por último, gracias a Mary Kay, señores, Mary Kay Vanessa, voy a dejar los datos de ella en la cajita de informaciones Ella me hizo llegar esta mascarilla humectante en gel, efecto renovador, señores, yo la probé ya, grata, espérate Pero todavía no estoy en mis favoritos porque seguiré probándola Y esta mascarilla humectante de gel, efecto renovador, para piel grasa, seca o grasa, libre de aceite y fragancia Dice, su fórmula extra hidratante contra el paso del tiempo, ayuda a suavizar y a refinar la textura de la piel Mientras la reafirma, esta rica mascarilla humectante de gel se aplica facialmente sobre la piel Ayudándola a mantener su humedad y aumentando su elasticidad, súper importante esto La piel luce menos estresada y los poros son menos visibles Además, su combinación aromática de extractos botánicos, que incluye manzanilla, deja una agradable sensación en la piel Ya la testé una vez, todavía me falta testarla un poquito más para darle mi experiencia sobre ella Pero por lo que vi, la primera vez que la usé es excelente, dejó la piel súper suave Pero seguiré usando para venir aquí a hablar un poquito más sobre esta mascarilla Gracias Mary Kay por hacérmela llegar, Mary Kay Vanessa Ahora sí, vamos con el segundo video Volvemos acá con mis favoritos del mes, señores Mis favoritos del mes, está cargado de cosas de la piel, de cuidado, maquillaje y un poquito más Así que vamos a empezar con el número uno Y una de las marcas que ustedes saben, que soy súper fan, número uno de ellas Himalaya, Himalaya Hair Runs Ellas me hicieron llegar cuando en el videito pasado de recibidos del mes Yo les había comentado que me habían llegado este producto nuevo El mismo limón y miel que utilizo para lavarme el rostro, pero esta vez en espuma Así que la tuve testando, no tengo mucho que hablar Porque la verdad, sí, ya utilizo, ya utilizo esta sustancia Pero me encantó la fórmula nueva que es en espuma Cuando haces así, no lo voy a hacer para no sonrere aquí, ¿verdad? Pero bueno, es así, es una espuma Y es mucho más práctico al momento de utilizarlo Se ha convertido en el número uno de mi favorito Que está ahora con todos mis productos que utilizo para mi rutina de belleza diaria Así que me encanta, ustedes saben como soy enamorada de Himalaya Y mi segundo favorito es este de maquillante de ojos de Wind & Will Yo lo había recibido hace un tiempecito y empecé a testarlo Porque me encanta probar cositas nuevas después de un tiempo Y les puedo recomendar este desmaquillante Lo estoy utilizando durante todo el mes de abril Para desmaquillarme los ojos Quita de una vez una cosita solamente Que yo creo que es lo que más un poquito me molesta de este producto Es el olor muy fuerte, tiene un olor muy fuerte al alcohol Tal vez eso es lo único que a mí no me termina de cuadrar Pero después de todo es excelente Retira, remueve, es libre de aceite Es full, full, full No te molesta en los ojos cuando lo entras Cuando te flotas, no trae ningún tipo de irritación Me encantó Lo único que me molesta tal vez es un poquito el olor Pero tal vez sea yo a mi nariz Para entrar en pelo Yo estoy probando varios productos para el pelo Como ustedes saben Estoy cuidando bastante, bastante mi bebida en casa Así que estoy invirtiendo en productos diferentes Y siempre trato de testar cosas diferentes para mi pelo Para que él no se vaya acostumbrando y vaya cogiendo otras sustancias Así que lo vuelva a la melina de San José Así que estoy utilizando este óleo de pistacho y colágeno Que es de la marca Ogonji Cosmetic Creo que si no me equivoco es de los HK Esa marca me ha gustado muchísimo este óleo El olor es rico, rico, rico Ya hablé de esta misma marca Le hablé a ustedes en el video pasado Sobre la mascarilla Señores, excelente De verdad que sí, es muy recomendado El olor es excelente, excelente, excelente Ya tuve que dejar de utilizar principalmente el shampoo de ellos Porque ahora estoy utilizando el shampoo sin sal Pero después de todo de la misma marca Pero después de todo el olor es buenísimo, buenísimo, buenísimo Y este aceitico que es como le dicen aquí la botica Para después que seque el pelo Realmente aporta un brillo y una suavidad que ni te cuento Así que me ha quedado recomendado hoy para ustedes Y es mi tercer favorito Y ahora entrando en materia que me encanta Voy a comentar, voy a compartir con ustedes mi secreto Este es mi cuarto favorito de este mes De este mes no, de toda la vida Porque desde que yo he aprendido a utilizar pestañas postizas Señores, no hay quien me la quite Y esta es mi favorita Es la de Raimi La número 109 Black Esa es mi favorita Cada vez que voy a maquillarme La maquillista siempre me dice En mi momento siempre te pule el mismo número de pestañas Ese es mi número favorito Porque no es tan llena Así como que Como que te vas a ver demasiado Y tampoco no es como que no tienes pestañas Es un toque súper sutil Así al maquillaje La uso, la estoy usando ahora mismo No sé si ustedes lo van a poder ver Pero en el tutorial de maquillaje En varios tutoriales de maquillaje Que he hecho aquí en el canal He usado esta pestaña Me encanta muchísimo Muchísimo, muchísimo Es súper natural Te da un No parece que tienes pestañas Simplemente tienes que hacer práctica Para ponerlo Porque al principio Me pegaba casi el ojo Después de coger práctica Mi amor Te vas a volver loca Con las pestañas Así que les dejo aquí Comparto con ustedes Mis pestañas favoritas Que quedó en el número 4 De este mes de abril Y por último Señores Quiero compartir con ustedes Este labial De Aris T Aris 3 Espero estar diciéndolo Súper bien el nombre Y es que yo tenía Hace mucho, mucho, mucho Me había llegado Este pintalabio Este gloss Realmente no es el pintalabio Pero lo más chulámbrico De todo esto Yo lo estoy llevando ahora Pero lo más chulámbrico De todo Es que miren esto No sé si ustedes No me puedo ver Prende una lucecita Señores Entonces lo Ah pero es que Cuando tú estás en un sitio Que no hay mucha luz Tú te pasas Y Va iluminando O sea que te ves En el espejito Que está ahí Y ilumina O sea Es un palo Es un palo Para nosotras Entrarlo en la cartera En cualquier momentico Donde no hay mucha iluminación Utilizarlo Y hace mucho que lo tenía Y supieran que ahora Fue como que Mmm Déjame usarlo Déjame comprobarlo Y me quedé enamorada Lo más sabroso Tiene un saborcito Súper Súper Como refrescante Cuando baja por los labios Siente como esa frescura En los labios Y eso me gustó muchísimo Es un rosadito Número Clix Sí Clix 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 Espero estar diciéndolo bien Y está súper cute señores De verdad que a ustedes Le van a gustar muchísimo Espero de todo corazón Que a ustedes le hayan gustado Si han utilizado Ustedes saben Que a mí me encanta Que ustedes compartan conmigo Sus experiencias también Y sus favoritos Así que déjenmelo aquí En los comentarios No se olviden De darme sus opiniones De esos productos Que yo haya utilizado Y también Lo que ustedes Me recomiendan usar Y no se olviden Suscribirse aquí abajo Si eres nuevo En el canal Suscríbete Y tú 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 No me sigas En mis redes sociales Vamos a meter Una conversacióncita Más especial Así que síganme Soy Jessica Clix En todos lados Así que recuerden Dale mucho 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 La manita De me gusta Compártelo también Este video A sus amigas Vamos a hacer Que esta familia Crezca enormemente Queden con Dios Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!